¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo como una novedad. Estas que se ponen muy de moda por internet. Solo he visto una chica de Estados Unidos y me ha parecido muy interesante, por eso yo lo he cogido. Lo he comprado en Ebay. De todas maneras, todos los enlaces los dejaré abajo en la cajita de información. Y vengo a poner a prueba esto de aquí que se llama Lip Rack. Y me he llevado la sorpresa de que vienen las instrucciones en español, que me parecen muy bien. De cosas novedosas que van saliendo y que todas, por lo menos a mí, me llaman la atención y la intriga de probarlo. Básicamente pone que es una impresión para labios. Y en este caso es metálica, es este rojo de aquí. A la chica que se lo vi, pues, dijo que esto no valía para nada, que no había funcionado y todo eso. Que como alternativa a los labiales, a las barras de labios y eso, pues que no merecía la pena. Pero yo lo vi y digo, eso lo tengo que probar yo para ver si es verdad que es efectivo o no. Bueno, aquí te ponen las instrucciones de cómo usarla. Y os voy a explicar un poquito. Básicamente, yo no sé si ustedes o alguna que me está viendo que ha hecho manualidades y ha trabajado con pan de oro, pues básicamente lo mismo. Yo he trabajado con pan de oro y eso para lo que son las uñas. Y esto prácticamente trae una especie de cola que es blanca y al ponerla, pues, se espera un poquito y se tiene que poner transparente y pegajosa. Y una vez que se pone transparente y pegajosa, se le pega lo que son estas laminitas y ya, pues, vas haciendo o dibujando el dibujo que tú quieras ir. Y es supuesto que esto es más o menos igual. Esto trae aquí dos laminitas y un botecito de pegamento. Y después, pues, te trae este manual de instrucciones. Y vamos a buscar si está en español porque normalmente estos no suelen venir en español. Pero mira, hemos tenido la suerte que este sí viene en español. Y aquí pone que es un tatuaje de labios temporal con un look metálico y las instrucciones. Son seis instrucciones lo que pone ahí. Prácticamente pone uno, el tatuaje debe aplicarse sobre labios limpios, secos y libres de grasa. Utiliza un limpiador sin aceite para quitar los residuos de cualquier acumulación de brillo de labios, bálsamo o barra de labios. Vale. Dos, aplica una capa generosa de adhesivo lip-rock a los labios. Tres, deja durante dos minutos hasta que el adhesivo blanco esté transparente. Muy bien. Cuatro, selecciona una hoja y aplícala con el lado brillante hacia afuera de los labios. Cinco, presiona y frota con firmeza. Y seis, mantén la comisura de los labios con una mano. Y con la otra, tira la hoja lip-rock rápida y firmemente. Puedes repetir el proceso en cualquier espacio teniendo especial cuidado para dejar el adhesivo durante dos minutos hasta que se dé transparente. Y para quitar pone que utilices una tolita limpia de la facial o una lección de maquillante. Pues nada, ya como bien os he dicho, pues yo venía aquí para probarlo con vosotras porque me ha parecido súper interesante. Todo lo que vea como novedad, pues, tengo intriga de probarlo. Aunque la chica dijo que no era efectivo, pero bueno, lo vamos a probar. Que, hombre, la verdad esto se entiende que como para llevarlo todo el día, lo que sea, no. Pero a lo mejor para una sesión de fotos o cualquier look que tú te quieras hacer. Aunque hay otras maneras alternativas de ponernos los labios con efecto metálico. Vale, pues, digamos, estas son las papelitos que vienen. Así como, vamos, a mí se me hace mejor esto al pan de oro, vaya. No sé si sabéis lo que es. Y nada, aquí vamos a coger unos algodoncitos. Un desmaquillante libre de aceite, no graso. Yo, ahora mismo, en lo que es en los labios, ahora mismo yo en lo que es en los labios no llevo nada, pero... Para asegurarnos de que están completamente desmaquillados, el primer paso, después de habernos quitado cualquier residuo o lo que sea que tengamos, es aplicar la cola Lip Rock en todos los labios generosamente y esperar dos minutitos a que se seque. Huele a cola blanca, cola blanca norma y corriente. Y nada, vamos a aplicarlo con mucho cuidado. Preferiblemente, pues, vamos a intentar no salirnos de nuestra línea natural ni nada, porque... Si esto funciona, se nos va a quedar pegado por fuera. Voy a usarle otra capita más. Bueno, ya lo tengo aplicado y voy a dejarlo dos minutitos. Yo no sé si lo podéis apreciar, pero está blanquecino y se tiene que poner totalmente transparente. Así que nada, voy a dejarlo, pues, dos minutitos contados de reloj hasta que esté seco y ahora bueno. Ya han pasado dos minutitos, la cola se ha vuelto ya completamente transparente. Hay que tener cuidado en este proceso porque como habláis mucho, se os pegan los labios y el pegamento se quita. Entonces, nada, ahora lo que tendría que hacer, el papelito y ponerlo en el labio de arriba lo mejor que pueda, que te ocupe, pues, todo lo que es el perfil de la boca. Primero lo voy a hacer de arriba y ahora después haremos el de abajo, a ver si sale bien. Primer fallo. Que me lo he pegado al revés, que es así. Así que nada, primer fallo. Voy a quitarme esto y lo vuelvo a repetir. Cuando tenga los dos minutitos del labio seco, vuelvo. Vale, después de este breve fallo, hay que ponerlo con el colorcito hacia afuera porque lo que se tiene que quedar pegado es esto. Y por aquí adelante, que yo me lo había puesto a revés, no funciona, tiene que ser así. Entonces, vamos al segundo intento a ver si queda bien o no. Y ahora lo mismo en el labio de abajo. Mirad chicas, y en los huequecillos que no hay anteproductos, en las instrucciones pone que volvamos a aplicar un poco de pegamento y que le vayamos dando hasta completar todo, pero en principio a la otra chica que yo he visto no le había salido para nada. Y mirad, casi está completo. Así que podemos intentar pues ponerlo completamente con esto. Así que vuelvo a repetir esto, dos minutitos que se seque y vuelvo. Pues mirad, con un poquito de paciencia y dándole a los huequecitos que se hayan quedado, he conseguido pues poner todos mis labios pues con esto. No compré el mismo que tenía ella, yo lo compré en nivel más económico. El tacto es súper suave, no notas nada extraño en el labio, ni tirante ni nada a pesar de tener pegamento. Es como si te hubieras echado un labial fijo. Y yo la verdad me ha gustado mucho, por eso todas las cositas que vemos en estos mundos de YouTube, o en Internet, o en Instagram, o en Pinterest, a mí me llama tantísimo la atención y me encanta de probarlo. Porque, mirad, a mí sí me ha surgido efectos y esto por ejemplo, pues para una noche que tú quieras ir así de como de festivo, para hacerte cualquier foto, para un look de maquillaje que lo quieras metálico, para cualquier cosa. Y yo te he dado estas cositas nuevas que van saliendo, me gusta traerlas a mi canal porque me parece pues original, novedoso. Y yo para hacer cositas diferentes y espero que os haya gustado mucho esta novedad de Lip Rock. La verdad que a mí me ha gustado mucho la experiencia, ha tardado súper poco. El precio no está nada mal y como bien veis pues es totalmente efectivo porque os llama tanto la curiosidad como a mí, pues nada. Solamente tenemos que meternos en Ebay, en Amazon y en este tipo de web y donde más baratito esté pues buscarlo. Y todas, todas, todas podemos probarlo. Animarse que hay que probar cositas nuevas, aunque nos cueste trabajo conseguirla, pero si buscamos, 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 la encontramos segurísimo. Bueno, pues lo he dejado bastante tiempo, la verdad que no se me ha ido y solamente he bebió agua, no he comido ni nada. Pero está totalmente pegado. Como bien veis, ahora como dice que con una simple toallita se quita, es una pena quitarlo, pero como esto era de prueba, voy a utilizar una toallita de estas mismas de Mercadona, no voy a utilizar nada especial ni nada. Y con las mismas pues vamos a ver. Mis truquiprinces, así que nada, que os mando. Un besito muy grande para todos y para todas. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Y que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!